El presidente Enrique Peña Nieto volvió a llamar a los migrantes a transitar de manera ordenada y respetuosa del marco legal mexicano, luego de los acontecimientos ocurridos en Tijuana, donde un grupo de centroamericanos intentó ingresar a la fuerza a Estados Unidos. La población aprobó con 89.9% de los sufragios la construcción del Tren Maya, que conectará a cinco estados del sureste mexicano, así como la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, con 91.6% de los votos que se emitieron durante el pasado fin de semana en la consulta ciudadana. La tensión entre Rusia y Ucrania se intensificó luego de que tres barcos de la Armada Ucraniana fueron detenidos en el estrecho de Kerch por irrumpir en aguas rusas. La automotriz General Motors anunció la reducción del 15% de su mano de obra asalariada, incluido el 25% de sus ejecutivos, así como el cierre de cinco plantas en Estados Unidos y Canadá, en lo que será una reestructuración mayor de la empresa. El sinasta mexicano Alfonso Cuarón anunció a través de su cuenta de Twitter que este martes 27 de noviembre se ofrecerá una función gratuita de Roma a los estudiantes mayores de 14 años en el Auditorio BlackBerry. La Liga MX publicó los horarios y fechas de los partidos de cuartos de final de la Liguilla, que definirá al campeón del Torneo Apertura 2018. Los encuentros de ida serán disputados el 28 y 29 de noviembre y los de vuelta el 1 y 2 de diciembre. Después de 206 días de viaje, la misión INSIGHT de la NASA aterrizó sin contratiempos en Marte, donde llevará a cabo el primer estudio del interior del planeta rojo. Notimex. Comunicación global.